Visita de cortesía. ¿Qué platicaron? ¿Qué platicó con el alcalde, licenciada? Es un tema de cortesía, simplemente. ¿Qué es? Únicamente cortesía. Sí, no abordaron el tema. La política sí debe de ser. Licenciada, ¿qué decir de los señalamientos que le hacen de su administración, licenciada? Bueno, yo creo que todo está en trámite, esperemos a que eso. ¿Y este tema de que quieren rifar la blindada, licenciada? Pues es una decisión de ahora. La verdad es que yo respeto mucho, el presidente está en su tiempo y en su momento y hay que respetar a la autoridad.